Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, tu amigo Lalo Catalán, desde Chile te mandamos un gran abrazo y te queremos contar a usted que trabaja vendiendo frutas y verduras que tenemos hoy un audio especialmente buenísimo para usted que quiera vender solamente manzanas, sí, tal como escuchó, solo manzanas, un audio para vender manzanas, esas ricas, sanas, nutritivas, por supuesto, que traen mucha vitamina, que traen mucha fibra, para usted que vende manzanas rojas, verdes, todos los tamaños, como usted quiera vender manzanas, nosotros grabamos un audio y en 20 minutos está listo y se lo enviamos a través de WhatsApp para todo Chile y para cualquier lugar de América, desde el norte hasta el sur de nuestro continente, así que un gran abrazo, un gran saludo a su amigo Lalo Catalán, grabamos su audio en 20 minutos a un precio realmente bajísimo, contáctese ya con nosotros al WhatsApp que aparece en pantalla al más 56 9 9 30 53 9 20, ya lo sabes, en 20 minutos estará tu audio para vender manzanas, especialmente para usted que vende manzanas, un gran abrazo, recuerda suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte las veces que más puedas, muchas gracias, nos vemos en otra más, en otro audio más de tu amigo Lalo Catalán, chao, chao, bye bye